Música Fue contento por volver hace mucho tiempo que no tocábamos acá es la tercera vez que vengo así que feliz hay un marco muy lindo de gente la noche está espectacular así que no queda otra que disfrutar de la música recién los chicos estaban calentando el ambiente así que bueno me pone feliz por el festival porque es uno de los primeros festivales que me abrió sus puertas cuando yo empecé a hacer el recorrido festivalero así que volver y encontrarme con esta fiesta así me pone realmente feliz Bueno, ¿qué se viene para Fabricio Rodríguez después de Alto Alegre? ¿Qué recorrido tenemos en lo que es febrero ya? Sí, bueno venimos de un verano realmente gracias a Dios con trabajo y después bueno en febrero nos vamos a los carnavales de Arias el 10 vamos a estar tocando en Fiambalá en Catamarca tenemos una agenda gracias a Dios de muchas vamos a Ojo de Agua en Santiago del Estero vamos a estar girando todo el verano un verano diferente realmente atípico porque sabemos la situación en muchos lugares festivales se han suspendido pero bueno gracias a Dios tenemos trabajo y hay que disfrutar y agradecer y valorar también el esfuerzo de festivales como el de Alto Alegre que ha decidido llevar a cabo la edición y la convocatoria creo que demuestra que la gente también necesita este tipo de eventos y de encuentros populares que no son únicamente un beneficio para el artista sino también para la gente también que lo necesita ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? sí estoy sacando canciones acabo de sacar en diciembre una canción con Destino San Javier ahora va a salir una canción en febrero con Tiago Grifo una canción que grabamos juntos y después bueno terminar un disco que estoy haciendo que es un disco de covers con colaboraciones de artistas como menos Fernández de los Rancheros bueno Tiago Grifo y otros tantos que van a participar este paralelo a eso estoy haciendo un disco de folclore también trabajando en el estudio y bueno disfrutando también de poder tocar en vivo que es lo que uno también disfruta ¿no?